ingrese a la banca electrónica matix desde la plataforma web ingrese a www.cacpesamora.fin.es y de clic en matrix en línea ingrese en registrarse y llene la información solicitada ingrese un usuario contraseña y acepte el contrato de servicios electrónicos para finalizar el registro ingrese el código de seguridad enviado a su correo electrónico o mensaje celular importante si no llega el código de seguridad acudir a una de las agencias más cercanas actualizar su información ingreso a la banca electrónica matix desde la plataforma móvil si su dispositivo es android descarga la aplicación desde play store y si su dispositivo es ios descarga la aplicación desde app store ingresar en un nuevo usuario y llenar la información solicitada ingrese un usuario contraseña y acepte el contrato de servicios electrónicos ingrese el código de seguridad enviado a su correo electrónico o sns celular una vez creado su usuario y contraseña realice el inicio de sesión registre su dispositivo e ingrese el código de seguridad y de clic en verificar registre un código pin de cuatro dígitos y repita su código incremento del monto transaccional para el servicio matrix acudir a las áreas de atención al cliente de su agencia más cercana llenar el formulario de solicitud de servicios electrónicos copia de cédula vigente solicitar el cambio de cupos autorizados estas son las normas de seguridad que debo aplicar en el servicio matrix digite directamente en el navegador la dirección de la página cacpes amora chichipe www.cacpesamora.fin.es y evite ingresar al portal mediante enlaces que reciba verifique en la barra de navegación que la dirección web sea la correcta y que siempre comience por https para recibir las notificaciones de ingreso transacciones y códigos de seguridad del servicio matrix mantenga siempre sus datos actualizados jamás almacene su contraseña en los navegadores que se lo soliciten evite utilizar computadores de acceso público para ingresar al servicio matrix jamás facilite información relacionada con los datos personales número de cuenta cédula o usuarios clave de acceso al servicio matrix cambie periódicamente sus claves de acceso al servicio matrix memorice sus claves no las mantenga escritas no utilice claves comunes nombres fechas direcciones etcétera si usted sospecha que alguien conoce o usa sus claves de acceso cámbialas de inmediato y verifique sus cuentas recuerde que las claves son personales e intransferibles siempre cerrar sesión en el navegador para garantizar el fin de tus transacciones antes de acceder al servicio matrix botones de pago y comenzar a operar es fundamental comprobar que el bluetooth esté desactivado recuerde que cacpes amor a chinchipe bajo ningún concepto solicitará información claves a través de correos electrónicos mensajes de texto medios digitales entre otros evitar llevar a cabo operaciones en computadores públicos a través de redes abiertas públicas si detecta cualquier anomalía en el servicio matrix comuníquese inmediatamente con nosotros a los teléfonos 593 07 37 04 400 extensión 10 11 09 97 15 18 84 0 escríbenos al correo electrónico info arroba cacpesamora.fi.es presta atención a los beneficios que obtienes al utilizar la banca electrónica matrix navegación amigable sencilla dinámica e interactiva ahorras tiempo y dinero realiza transferencias pagos de servicios públicos y privados tarjetas de crédito y mucho más es una plataforma segura que posee herramientas protocolos y niveles de seguridad acceso a diversas plataformas web y móvil comodidad y accesibilidad sin restricción de horarios servicios a pagar en banca electrónica matrix pago de teléfono, luz, municipios, recarga, consejo de la judicatura, catálogos, planes y otros servicios banca electrónica matrix campesamora chinchique juntos para toda la vida